Este jueves se lanzó el libro Competitividad Extrema. La innovación es la clave que plantea las empresas y a los altos ejecutivos que se cuestionen su gestión y si esta va efectivamente por el camino del éxito. Bueno, y queremos conocer parte de su contenido y para eso nos acompaña su autor, que es Marcelo Bursone, gerente general de aceros Hot Shield y director de ACIBED. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Claudio. Muy bien, muy bien. Ayer fue un éxito el lanzamiento. Lo presentó el libro el presidente de Sofofa, Germán von Milenbrock. Tuvo muy bonito el lanzamiento con mucha asistencia, más de 180 personas, muchos empresarios. Fue muy, 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 muy enriquecedor. Bueno, un libro que plantea desafíos, ¿verdad?, para aquellos que estuvieron presentes durante el lanzamiento de ayer, pero también algunas recetas. Y en ese sentido quiero partir preguntándote porque algunas de las cifras que se señalan, que hablan de la innovación empresarial que este tema ha tratado acá durante 2013 y 2014 y lo compara con lo que sucedía en el periodo entre 2011 y 2012. Y ahí hay una caída de 7,1%. ¿Qué pasó? ¿Qué no se está cumpliendo? ¿Cuáles son las fallas? Mira, el libro que escribí, que tuvo una larga investigación, donde se conversó con un montón de empresarios exitosos, otros no tanto, donde se leyó mucha literatura, plantea la fórmula para poder llegar a la innovación. ¿Ok? Si bien es cierto que la innovación en Chile ha caído, pero la innovación en Chile la ven como algo separado. Y la innovación hay que verla en conjunto con los otros factores que se plantean en este libro. Y la verdad es que en este libro se plantea que la innovación debe estar acompañada de tres factores más. Un liderazgo basado en lo humano, sistemas de gestión y planificación estratégica. Muchas empresas en Chile creen que tienen que llegar a innovar sin haber pasado por esos tres pasos. Si logramos tener un liderazgo basado en lo humano, donde la gente esté motivada, donde tengamos a la gente que se sienta feliz, si tenemos sistemas de gestión que den la base, si tenemos una buena planificación estratégica, podremos dar el paso para llegar a la innovación en forma ordenada y no sucumbir en la innovación misma. Ahora, vamos a llegar a ese punto, pero destacas tú que en Chile y en el mundo la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, vamos a hablar solamente de las pequeñas y medianas empresas, están más preocupadas de mantenerse, algunas razones son obvias en ese sentido, que por crecer y evolucionar. Pero a la larga va en contra del propio desarrollo de esta empresa, ¿no? Sí, fíjate que en general muchas empresas medianas y pequeñas llegan a un punto de crecimiento y creen que estando ahí pueden estar para toda la vida ahí. Y no, el crecer para una empresa es como el oxígeno para una planta. Necesitas tener el crecimiento, porque siempre va a haber un competidor que va a innovar o que va a mejorar lo que tú haces y vas a quedar por debajo de él. Y vas a decrecer y pronto te vas a dar cuenta que ya no tienes mercado, porque te lo quitó este que fue una empresa más innovadora, más creativa que tú. Bueno, en este libro, si bien es cierto, no es la panacea, se presenta un modelo de innovación que es la innovación mirada interna que llamamos nosotros, ¿ya? Y en este modelo de innovación mirada interna tienes tres fases. La innovación básica, la innovación estratégica y la innovación pionera. La innovación básica es tener la empresa ordenada con una ISO, con un sistema certificacionosa, con un sistema de recursos humanos que sea equitativo y que reparta equitatividad a la compañía. Esa es la básica. En la innovación estratégica, tú te vas a cuestionar la visión, la misión, y te vas a cuestionar los objetivos que tienes y te vas a cuestionar en qué mercados estás y qué mercados puedes abarcar. Y en la pionera, ahí das el golpe a la cátedra con un nuevo modelo, con un nuevo modelo de negocio o con un nuevo producto. Pero, perdón, pero en estos tres modelos, si tú tienes la innovación pionera, que es lo que pasa mucho acá en Chile y en todo el mundo, que aparece alguien muy creativo y crea un producto o una forma de negocio, pero no tiene la compañía ordenada, sucumbe. Por eso que hay que ir ordenadamente pasando de paso en paso en el modelo que hemos creado. Yo creo que ese punto es básico porque mucha gente confunde innovación con desarrollar algo absolutamente distinto, novedoso, que pueda entrar fácilmente al mercado, pero, de acuerdo a la descripción que tú nos señalas, existen algunos cambios internos al interior de la misma empresa que no existían anteriormente y, por lo tanto, ya son innovación. Aunque los tenga otras empresas, ¿no? Tienes toda la razón porque, fíjate que la palabra innovación viene en latín, nueva acción. Mucha gente cree, toda la razón, mucha gente cree que innovar es crear un nuevo producto, inventar algo. Eso no es. Eso puede ser en el nivel pionero, pero no necesariamente es lo único. Tú puedes cambiar tu modelo de negocio o puedes investigar y tener una nueva forma de hacer las cosas. Incluso mejorar tus mismos procesos. ¿Y por qué mirada interna? Porque para mi empresa, algo nuevo, una nueva acción, ya es innovar. A lo mejor la empresa competitiva va a decir, la competencia va a decir, oye, pero yo ya lo tengo. No importa. Para mi empresa, aumenta mi competitividad. Y lo que hay que hacer en este país es lograr que todas las empresas se desarrollen. Y si se desarrollan, vamos a tener un país desarrollado. Porque tenemos hoy día muchas universidades, hemos invertido en el recurso humano, en la gente, hemos mejorado el nivel de todos los chilenos, pero no nos hemos preocupado de que las empresas se logren desarrollar. Si las empresas se desarrollan ordenadamente, vamos a poder ser un país desarrollado y poder aportar al crecimiento de Chile. Bueno, cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, hablamos de aquellas empresas que otorgan la mayor cantidad de trabajos en este país. Así es, ¿verdad? Así es. Ahora, esta mirada es un desafío para esas empresas que buscan mantenerse por ahora, de acuerdo a la descripción ya señalada. ¿Quién entonces está detrás como para capacitar, incentivar en estos nuevos desafíos, de manera de lograr alcanzar mayores niveles de desarrollo? Bueno, fíjate que en este punto hay que trabajar en conjunto gobierno con las empresas. Corfo ya lo está haciendo. Corfo tiene un área, una gerencia de innovación donde están aportando, donde están trabajando en estos temas. Pero yo creo que aún falta más. Falta medir, falta ver cuáles de todas estas empresas, falta hacer un catastro. ¿Qué empresas no tienen todos estos procesos? Porque hay muchas empresas que aún no planifican anualmente. Yo diría que muchas, incluso algunas grandes podría decirte. Las empresas internacionales eso ya lo tienen. Certificaciones en ISO, en OSA, un buen sistema de recursos humanos. Todo eso no lo tienen las empresas medianas y chicas. O sea, básicamente tienen una persona que paga los sueldos. Pero no van más allá, no profundizan más. Y yo creo que ahí hay que trabajar gobierno con empresarios y lograr darle un mayor nivel a todo el empresariado mediano y pequeño. Que, estoy de acuerdo contigo, son los que entregan más trabajo. Ahora, ¿existen iniciativas en ese sentido más allá de lo que ya está implementado por Corfo? Bueno, fíjate que en ACIMED, donde yo soy director, hemos creado un comité que es el Comité de Competitividad, donde estamos trabajando precisamente en estos temas y donde además estamos trabajando con Corfo. Ahora, eh... Pero otros gremios debieran trabajarlo esto también. Y falta, expandirlo entonces. Y falta el gobierno también que se una más con las empresas en este tema. ¿Y la tecnología cómo está facilitando ese proceso? Mira, la innovación no es solamente tecnología. La innovación es mejorar modelos también. Pero la tecnología, cuando se requiere, hay que tener apoyos del Estado para que las empresas medianas y pequeñas puedan acceder a esa tecnología. ¿Cómo aplicar ahora, y ya basándonos en la realidad económica, en los números, pero las cifras dicen que es su sector, su propio sector, está experimentando bajas, por lo menos, de contracción hace más de dos años? ¿Cómo aplicar estas propias recetas a aquellas empresas que forman parte de su sector? Bueno, yo creo que hoy día... De manera de revertir esta tendencia. Sí, obvio. Yo creo que hoy día hay que mirar otros mercados. Está Perú, está Colombia, está todo Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí en este libro se plantea. Se plantea dentro de lo que es innovación estratégica. Es cuestionarse en qué mercados estoy, con qué productos estoy, qué puedo hacer. Es verdad, la industria metalúrgica, metalmecánica, hoy día atraviesa por un impacto muy grande porque están llegando de países desarrollados productos que tienen un costo más bajo. Pero tenemos que ser creativos. Tenemos que buscar nichos donde el producto externo, ya sea porque es de un volumen muy grande, el costo de flete de ellos sea más alto. Tenemos que buscar con creatividad en qué nicho nos colocamos. Y por qué no hacer una alianza con el gobierno, en otros países lo hacen, y pedirle al Ministerio de Obras Públicas que tengamos para los proyectos nacionales un puntaje especial para las empresas nacionales y poder que el fisco compre o el MOP o la empresa que se gane estas propuestas gigantescas que van a venir en el futuro tengan un producto nacional en un porcentaje. ¿Por qué no? Eso podría ser una buena receta para el desarrollo. Sí, claro. Bueno, estoy mostrando acá hace rato que ya lo tengo el libro para que lo busquen. Competitividad extrema, la innovación es la clave, de Marcelo Brussone Goldsmith. Y hemos compartido y conversado sobre estas recetas. Va a estar en todas las librerías antárticas. En todas las librerías antárticas. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, por conversar con nosotros de estas recetas y a lo mejor lograr interesarse en estos procedimientos que sin duda van también en la competitividad y en el crecimiento de nuestras propias empresas. Yo siempre voy a poner el punto, especialmente en aquellas pequeñas y medianas. Que estén muy bien. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes también por acompañarnos. De esta manera nos estamos despidiendo. Siga con nosotros en CNN Chile. Gracias.